Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un fin de semana más, donde tenemos que comentar noticias, recomendaciones y estrenos. Oigan, yo estoy pensando en llamarle a esta sección que le tenemos que poner nombre cartelera. Déjenme saber si nos funciona. Sé que no es el más original, pero creo que sí es muy claro sobre lo que sucede en estos especiales semanales. Así que por favor, ahí en los comentarios, díganme, ¿cartelera nos funciona? Si no, sugiéranme nombres, por favor, ahí en los comentarios. Y ya que andan por ahí, pues denle like, compartan, desde luego, y si todavía no se suscriben a este canal, pues hay que suscribirse. Empecemos con las noticias. La primera de estas noticias yo creo que va a hacer feliz a muchos, a muchas, a muchas, a todo el mundo. Bueno, creo que a mí me hace feliz, porque tiene que ver con Valerina, que ha comenzado grabaciones. ¿Qué es Valerina? Bueno, pues Valerina es una película que va a protagonizar Ana de Armas y es un spin-off de John Wick. Así es, el universo de John Wick que va a estar creciendo en los siguientes años. Pues bueno, la actriz Ana de Armas justamente compartió vía su Instagram una imagen donde se le ve en maquillaje preparándose para el personaje. La película se anunció desde 2017, pero se confirmó en 2021. No contamos con una gran sinopsis, de hecho la sinopsis es bastante chafa hasta el momento, porque dice que trata de una mujer criada para ser una asesina y que debe casar a quienes asesinaron a su familia. Yo sé, suena algo que ya vimos como 10 millones de veces, pero tiene el beneficio de la duda porque forma parte del universo de John Wick. No se sabe si John Wick o Keanu Reeves va a aparecer. Los rumores dicen que está en negociaciones, pero sí está confirmado que aparecerá Ian McShane, quien hace a Winston. No tenemos aún fecha de estreno. ¿Qué les parece? A mí me encanta Ana de Armas, así que estoy más que entusiasmado. Si ustedes quieren saber más sobre Ana de Armas, aquí al ladito hay un video de quién es Ana de Armas, que les doy la referencia de lo más reciente que ha hecho, que es Blonde o Rubia, esta película en la que hace a Marilyn Monroe. Siguiente noticia tiene que ver con Chris Evans, quien es nombrado el hombre más sexy de 2022. La revista People nombró a Chris Evans como este hombre más guapo, más deseado del año. El actor ha dicho que esto hubiera hecho muy feliz a su niño y que está seguro que su mamá es quien más lo aprecia. Bueno, la verdad es que su mamá ha dicho que definitivamente y que esto es más que merecido para su hijo. Y bueno, Chris además mencionó que su mamá no se va a cansar de presumir todo esto. Otros que aparecen en esta lista son Michael B. Jordan, John Legend, Idris Selva, Dwayne Johnson, quienes, bueno, también han sido nombrados hombres sexys en su momento. El honor, pues, fue para Paul Rudd el año pasado. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo en que Chris Evans es el hombre más sexy de 2022? Y la última noticia tiene que ver con que Disney Plus ha crecido este 2022. Contrario a lo que le sucedió a Netflix al inicio de este año, que recordarán, bueno, que fue súper polémico y que todavía estamos esperando ajustes y algunos cambios que Netflix ha estado haciendo porque perdió suscriptores, pues Disney Plus creció. De julio a septiembre de 2022 creció en 12.1 millones de suscriptores y se considera que los servicios de streaming de Disney que incluyen tanto a Disney Plus como a Hotstar, Hulu y ESPN Plus, pues el estudio ya tiene 235 millones de suscriptores que en realidad es más de lo que tiene Netflix, que tiene 223 millones de dólares. Aún así, se considera que Netflix es la plataforma líder porque, bueno, ellos tienen sólo 223 millones de dólares con Netflix. Disney los tiene en conjunto con estas otras plataformas, con las distintas plataformas que tienen. Y, bueno, si se preguntan sobre Hulu en Latinoamérica, es Star Plus. Aquí al ladito, por cierto, videos donde les platico qué onda con las plataformas, por qué se las recomiendo o no. Muy bien, pues vayamos a las recomendaciones que les tengo, digamos que tres recomendaciones y una que es medio recomendación. Empecemos, empecemos con Mi Policía. Este drama de romances sobre Marion y Tom. Ellos, pues, son una pareja, un matrimonio, ya de edad adulta, y reciben a Patrick, quien fuera muy amigo de ellos en su juventud. Y, bueno, resulta que recibir a Patrick, quien además no tiene quien lo cuide y, pues, está un tanto maltrecho, pues, hace que se reviva, pues, una especie de triángulo amoroso que vivieron los tres. Es una adaptación de la novela de Beth and Roberts. Está en Prime Video y tiene a Harry Styles, Emma Corrin y Rupert Everett. A ver, les voy a decir la verdad. Y por aquí al ladito está también el short en el que les cuento de My Spolisman. Acuérdense de suscribirse a este canal porque tenemos shorts, tenemos diferentes contenidos toda la semana para que ustedes estén al tanto. En esos shorts, nada más veo algo, nos ponemos a hacer el short para que ustedes tengan en un minutito una recena. Y como les cuento ahí, pues, justamente, el primer acto de esta película es tremendamente aburrido. Aburridísimo. Es así como que, ¡ay, Dios mío! ¡Sálvenme! Después mejora muchísimo, la verdad. Pero, pues, es que tiene uno que soportar unos 30, 40 minutos de una película que como que se trata de hacer más interesante de lo que es. Y después sí es interesante, pero ese primer acto no encajan bien las piezas, no sabemos bien qué es lo que sucede con los personajes y demás, ¿no? Entonces, yo siento que es una oportunidad desaprovechada. No la recomiendo del todo porque creo que hay mejores películas para contar lo que esta película nos quiere contar. Básicamente es una historia de amor gay y de expiación, ¿no? Y entonces yo justo, pues, pensaba ver en esta película, en Expiación de su pecado, en Broadback Mountain, o en películas como Las horas o El lector, que tienen una gran revelación al final y que tienen un dilema importante. Y, pues, no. Esta tiene un buen desenlace, pero el inicio es muy malo. Bueno, fanáticos de Harry Styles no me odien, está mejorando como actor, pero todavía le faltan. Aquí Emma Corbin es la que se lleva la película. Siguiente recomendación se llama Mamá para rato, está en HBO Max. Esta es una comedia mexicana que, bueno, pues está la verdad es que 2-3, no es nada de lo más original. Ella trata sobre una madre que justamente en el Día de los Muertos, en su primer Día de los Muertos, baja a la Tierra para darse cuenta que sus hijos, pues, son unos desconsiderados, flojos, cochinos, fracasados, o sea, todo mal con sus hijos, todo, todo mal. Además, ella baja como con la ilusión de, ay, me van a poner un altar y se van a acordar de mí y los voy a ver bien y, bueno, a lo mejor me extrañan, pero seguro han ido saliendo adelante. Pues, no. Sus hijos están así como del terror, no saben hacer nada. Y, bueno, pues, entonces ella intenta, después de cobrar o de pedir su boleto dorado, que es un boleto que tienen todos los que están en el cielo, para una sola ocasión en la cual pueden regresar en un día que no es el Día de los Muertos. Y, bueno, pues, además ella se da cuenta o le platican que hay formas en las cuales puede, pues, hacerse escuchar. No les voy a contar cómo lo hace, porque si no, pues, ya les estoy espoilerando un poco de más. La verdad es que no es la gran comedia, pero está divertidona, tiene sus momentos, protagoniza Carmen Beato, Tatu Alexander, Gustavo Egelhaf, José Eduardo Derbez y Patricia Reyes Espíndola. La verdad es que Patricia Reyes Espíndola está divertidísima. Tiene una participación chica, en realidad, pero que haga Sajo verla. Entonces, bueno, si quieren algo así como chusquillo para pasar el rato, puede ser, puede ser. ¿Qué sí deberían de ver? Bueno, vean Enola Holmes 2, que es la secuela de Enola Holmes, donde ahora Enola Holmes, pues, toma su primer caso oficial, que, pues, tiene que ver con encontrar a una joven que ha desaparecido. Y la verdad es que está súper bien. Si a ustedes les gustó Enola Holmes la primera, esta no desmerece en ningún momento. Es una película, pues, de detectives, con acción, con suspenso, con elementos de thriller, con rompimientos de la cuarta pared, con sentido del humor, pero todo está muy bien hilado. Millie Bobby Brown es una gran protagonista en Enola Holmes. Está con Henry Cavill, como que tienen todavía mejor química en esta ocasión. Henry Cavill hace a Sherlock Holmes, porque recordemos que, bueno, esto es una... No es una adaptación de una novela de Nancy Springer, porque Nancy Springer es la creadora de Enola Holmes, pero en esta ocasión más bien toman el personaje y toman un evento real, la huelga de las cerilleras, para armar esta historia. Así que esta no está adaptando una de las novelas de Nancy Springer. ¿Quiénes más están? Bueno, está Elena Bonham Carter y David Deoulubis. Véanla. Se la van a pasar muy bien. Es una buena película. La siguiente recomendación, yo les tengo que decir que es una de mis series favoritas de estos momentos. Se llama Bosé la serie, está en Paramount Plus y es una biopic sobre la vida de Miguel Bosé. Tenemos por el momento, o al menos el cierre de edición, los dos primeros episodios que se llaman Linda y Te Amaré. Cada episodio va a estar nombrado por una canción, un éxito de Miguel Bosé. Van a ser un total de seis, me parece. Y no saben qué buena serie. No nos cuenta toda la historia de Miguel Bosé. Empieza donde termina su biografía, cuando empieza su carrera, justamente, para la redundancia, y va a terminar con el disco Papito. La historia básicamente sigue una línea principal, que es Miguel Bosé de joven, con algunos saltos en el futuro, cuando Miguel Bosé quiere convertirse en papá. No saben qué buena está. O sea, está bien contada, no trata de ser exhaustiva, pero sí tiene momentos de revelación. Vemos a Miguel Bosé con novias, con novios. Descubrimos que tuvo un novio político, por ejemplo. Vemos todos los conflictos con sus padres, todas las expectativas con su papá. Hay por ahí algunas revelaciones, pues no tan buenas para algunos. Está bastante bien, ¿no? Creo que también está como este conflicto de Miguel Bosé, como un hombre, no tratan directamente, digamos, esta salida del clóset, sino que él se asume, y creo que la mejor definición es como bisexual, y entonces, en la industria de la música, por ejemplo, cuando va irrumpiendo y se empieza a volver más popular, pues en esta cuestión de las disqueras, en tratar de hacerlo, pues ver más masculino, ¿no? Es algo como que le dicen de repente de, oye, pues es que no, no puedes hacer esto, no hagas esto otro, porque te tienes que ver muy varonil, ¿no? De hecho, lo primero que le dicen es, no, ¿cómo está eso de bailar? Los cantantes no bailan, ¿no? Pues bueno, está padre, porque me gusta que se siente bastante honesta, se siente que hay verdad, aunque no es exhaustiva, ¿no? Pero bueno, creo que está bien, la producción está muy, muy bien, los actores están espectacular, Iván Sánchez y este chico que hace a la versión de Miguel Bosé de joven, muy, muy bien. Yo les puedo decir que, con estos dos episodios, yo creo que es de las mejores bioseries que se han hecho, y que bueno, ojalá que tengamos más como estas, porque de repente nos han entregado cada cosa, que bueno, ¿para qué les digo? Y hablemos de los estrenos, estrenos para esta semana, no es una semana tan cargada de estrenos, ya saben que yo hago una selección para ustedes, pero hay algunos estrenos que creo que valen la pena, que son llamativos. El estreno de la semana, y yo procuraré tenerles pronto, tanto un short, como un ver o no ver más extenso, pues para platicarla, porque sin duda alguna, es una de las películas, pues más importantes de este cierre de año, y es una película que tiene muchísimas expectativas, yo, pues la voy a ver, ya mañana mismo, que estoy grabando esto antes de que ustedes lo vean, desde luego, pero voy a ir con mi pañuelo, porque dicen por ahí que hay momentos muy emotivos, y bueno, estoy platicando de Black Panther, Wakanda Forever, de Ryan Coogler, que es esta secuela de Black Panther, donde el pueblo de Wakanda, está de luto tras la muerte de su rey, mientras enfrentan una amenaza, y surge un nuevo sucesor del héroe. Y ya, no voy a platicar ahorita más, solo les diré que Letitia Wright está de regreso, está Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danae Gururia, espero estarlo diciendo bien, si no, corríganme ahí en los comentarios, y bueno, aparece Tenoch Huerta, quien se integra como Namor, justamente, si ustedes quieren saber más de Tenoch Huerta, aquí al ladito de un video, también estoy por compartirles un top 5 de Tenoch Huerta, de este actor mexicano, y está Mabel Cadena, también una actriz mexicana, de la cual aquí al ladito tenemos un ver o no ver, ya ven, estoy aquí pensando en la emoción de ver Black Panther, Wakanda Forever, de Mabel Cadena tenemos un ¿Quién es? Mabel Cadena, para que ustedes identifiquen a esta actriz, que a lo mejor han visto, y que bueno, ahora está inrupiendo también en Hollywood. Siguiente estreno que quiero recomendarles, se llama Warrior None, en la temporada 2, esta es una adaptación del cómic de Ben Doon, donde una huérfana descubre que tiene superpoderes, luego de que ha sido elegida por un grupo de monjas, que cazan demonios, la temporada 1 estuvo bastante, bastante buena, a mí me gustó muchísimo, se tardó en llegarnos a la temporada 2, porque pues ya estaba en pandemia, pero bueno, yo le estaré echando ojo, ya les contaré, muy pronto también por acá, un short de la temporada 1, para que puedan ustedes saber qué onda, pero sepan que sí se las recomiendo, e incluye a Alba Batista, Toya Turner y Lorena Andrea. La siguiente recomendación, o estreno mejor dicho, se llama El dragón de papá de Nora Townie, fíjense que esta es de los productores, de Wolf Walkers y The Secret of Kells, películas nominadas al Oscar, muy galardonadas, Wolf Walkers es una belleza, en esta ocasión es una adaptación, del libro de Ruth Stiles, Gannett, donde Elmer Elevator, busca un dragón, en la isla salvaje, y encuentra más de lo que esperaba, la sinopsis no nos dije tanto en realidad, pero yo le tengo esperanza, porque bueno, con estos creadores, creo que esta es una película, que de repente puede darnos algunas sorpresas, y colarse en la temporada de premios, que está por empezar, es una apuesta de Netflix, sin duda alguna, y bueno, pues justo hablando de, déjenme la veo, y les digo si se puede colar propiamente, pero hablando del Oscar, les estaré compartiendo en estos días, un par de especiales, las películas que este mes, que en noviembre, están sonando en la temporada de premios, que está por empezar, para que ustedes, pues las vayan teniendo ahí en la mira, y puedan justamente, pues no perdérselas, irlas viendo, claro que ya les iré dando después, pues actualizaciones, porque la temporada de premios, al menos para los que nos apasiona, este tipo de temas, pues es un ente vivo, ¿no? Y de repente tienes en un mes, unas películas, más arriba, que son las que están ganando los premios, y de repente, la atención, la agenda, comienza a cambiar, y hay sorpresas, en las distintas categorías, ¿no? Pero bueno, creo que es importante, hay algunas películas, que ya es clarísimo, que estarán en ese, en esas ceremonias, y sobre todo, pues que estarán llegando al Oscar, pero hay otras, que no están tan seguras, en Netflix también, nos llega un documental, que se llama, Soy Bastante Negro Para Ti, de Elvis Mitchell, y este es un documental, sobre la historia, de los actores de color, en el cine, con énfasis en los 70's, yo la quiero ver, porque pues hashtag, amante del cine, y tiene entrevistas, con Whoopi Wahlberg, Samuel L. Jackson, Lawrence Fishburne, Lynn Turman, y Sandaya, y la verdad es que creo, que vale la pena, porque de repente, nos han entregado, estas películas, que nos permiten, reflexionar, y tomar un poco más, de conciencia, sobre la representación, de diferentes grupos, por ahí está también, Disclosure, por ejemplo, sobre la comunidad trans, y la comunidad gay, que vale mucho la pena, entonces bueno, pues ya, les contaré también, muy muy pronto. A Prime Video, está llegando la caída, de Lucía Puenzo, esta es una película, inspirada en hechos reales, y es sobre una clavadista, que se ve al límite, al enfrentarse, a un escenario, donde ganar, es la única posibilidad, la protagonista, Carla Sousa, y también aparece, por ahí, Hernán Mendoza, Claudia Lobo, Mabel Cadena, de quien les estaba hablando, justamente, y Cristian Vázquez, yo les voy a decir algo, a ver si no me equivoco, pero, lo que he visto, de esta película, me parece, que es como una versión, de Black Swan, o del Cisne Negro, pero, en los clavados, ¿no? Porque ya ven que en Black Swan, el Cisne Negro, que le permitió ganar un Oscar, a Natalie Portman, pues, el personaje principal, está como, yendo a un extremo, por la perfección, y eso, pues, tiene consecuencias, terribles, para ella, ¿no? Aquí parece, que va a haber algo similar, pero, bueno, pues, a ver cuál es la propuesta, y cuáles son las novedades. Y la última, la última recomendación, estreno, de esta semana, se llama Los Montaner, que llega a Disney Plus, y, bueno, básicamente, es un reality show, sobre la familia Montaner, sobre Mau y Ricky, Camilo, Eva Luna, y, desde luego, sobre Ricardo Montaner. Es de Disney Plus, así que esperen algo familiar, algo positivo, no esperen un reality show, como los que vemos, de repente, en otras plataformas, con, sobre familias, o sobre distintos grupos, de personajes, que son, pues, más una cuestión, ahí, muy oscura, y media turbia, y con, cosas media raras, ¿no? ¿Cuál van a ver ustedes, qué me recomiendan? Por favor, pónganlo en los comentarios, no se olviden de, darle like a este video, compartirlo, y, desde luego, acuérdense, si ustedes ya vieron más uno de estos videos, pues, por favor, suscríbanse. Si ustedes quieren compartir, y compartan, por favor, si dicen, oigan, yo ya sé dónde encontrar, qué se estrena, saber de las películas, recomendaciones y reseñas buenas, enterarme mejor, espero que sean buenas esas recomendaciones y reseñas, y no, entremos en discusión, qué mejor. Pero bueno, además, ¿quieres saber algo sobre una película que se va a estrenar, sobre una figura importante? Pues, este es el canal. Así que, a darle like, comentar, suscribirse, y compartir. Gracias por acompañarme, y nos vemos muy, muy pronto, en otro especial, con estrenos, recomendaciones, y noticias, que, por lo que estoy pensando, se va a llamar cartelera. También estoy pendiente de sus sugerencias. Hasta pronto. Gracias.